¡Tun! 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 ¿Qué tal, suscriptores? ¿Cómo están, amigos míos? Aquí su compañero Juegos Paché Gamer y continuamos con este juegazo de Dios de la Guerra. Quedamos acá después de haber matado a esa bruja de Juliá del... que parece una víbora, weón. Vamos. Gracias. El peloncito. ¿Qué? No sé si hay... No, no, nada, bulto por acá. Hay alguna especie de... R1 ¿Qué es esto? R1 ¡Honda! ¡Uh! ¡Libera la escena de energía! ¡Ah! ¡Pero este! ¡Ah! ¡Ok! Me mandan mensajes desde... A ver, a ver, a ver... ¿Qué es esto? Está viejo y está destruido. No, no, no. Parece que ahí continuó la historia, pero había algo acá. Acá, acá. A ver, a ver, a ver, a ver... R1 Puro, puro cofre roto, weón. Como si alguien no ha estado aquí. ¿Y esta, weón? ¿Qué será? De todas las profecías que he visto, esta es la que acecha en mis pesadillas. R1 Dice así. La verdad que oculta este mal sueño. Sigo cuesta. Ale tela. No sé qué mierda significa esa weón. Pero vamos. Corre, verá. 1, 2... La cisterna. Así como... ¿Dónde yo? Hay una población que se llama la cisterna. Fumela, weón. Ok What the fuck Ok Subí por el cachito Me parece Pero Aparece de ahí Deje colar por los lados A ver si hay algún cofre Guardando De momento que es esto Ok A ver si es donde salen Esos bichos culiados Ok Estoy solamente probando Probando botones Eh anti Voy a perderse aquí Eh What the fuck Antiguo es perderse Pero caerse Es otra cosa Mira, mira, mira Pero que Caratos como no puedes Vaya Interesante Ok Ojos de la corbuna Debería que recuperé la salud Oigan En serio Vamos Me dicen Ocupo las orbes Si sé que las orbes Ocupo en pesas Wea 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 Este wea La tengo lleno Pero para esto Necesito 5000 Y tengo apenas 1400 Entonces Para que mierda Gastarlo Wea Yo sé Wea Yo sé que tengo que gastar La ore para mejor el arma Pero tengo dos solamente Wea Tengo 1500 Esto En el capítulo anterior Ya la mejoré Os digo Tío Os digo ¿Qué es esto? Que se cae a pedazos Eh Oh Que es eso? Ok R1 para engancharse ahí Vamos a tirar ¿Cómo a surfear? Oh Oh sí Surfeando voy Soy el dios de la guerra Soy un cachero Y estoy para acá Estupendil Y ahora que hago ciño Ok Escalacratos Kratos Oye Doy gracias a la gente Que da likes Y comenta esta serie En serio He experimentado Un descenso En la En lo que es la sintonía Wea Pero Eso no Debería Bajonearme Pero 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 no Ya Esto de ser youtuber Es eso Wea Que tener paciencia Ser perseverante Lo hago porque me sigue gustando Y el día en que lo deje de hacer Porque ya cuando ya No me gusta hacerlo Así que Es fome si El hielo de poseidón Y encontrarás tu camino Ok El hielo de poseidón Tengo otra arma más Métela El hielo de poseidón Permite romper bloqueos Y respirar bajo el agua Me interesante Congelando enemigos Obtienes Orbes Bien Que bien A ver Hijo de puta Oye Hijo de Oye Dejeme tranquilo De la chingada De su madre Hijo de puta Bueno Equívalo con el hielo Tocan 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 Cabeza Fuera Mierda Oh Como lo parto Con la mitad Increible Güey Güey Los culiados ¿Cómo se sigue la magia Güey No tengo No tengo que mover suficiente magia Estás allá con los AR Oye 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 Los culiados Pesados Conche De tu madre Soy Kratos Hijos de La Michingada Me peguen Mierda Me tienen los coches Llenos Puchito Mario Hijo Me vienen los coches Hijo de puta No me te metas conmigo Concharán De tu madre No me toques Estos cagada De cuernos Hijo de la Cabra Culeá Toma Mierda Ok El cambio de elemento Viste Güey No tenía suficiente poder Pucho Y ahora que bajaste Todas mis Sabía que era con R2 La we Viene que esto Bueno Me hicieron cagar Dejo de jugar Unos días Y ya Me excedo Ok Ojo de la corbona Genial Aumenta la salud Sé que es para allá La we Porque me apunta La we Pero quiero ver Que hay acá En bola hay un cofre O en bola No hay ni una we Corre Kratos Pelón Corre A ver Que esto Mierda Una puta Víbora Anaconda Culeá Ok Subiendo Falta de ascensores Güey Güey Subiendo 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 Faltas de ascensores Pero es una viber De verdad O un mecanismo Güey Tiene pinta de mecanismo No Si es una vibera Un mecanismo Ok Guardando Buena serpiente activada Me pregunto Si es que subiera Hasta arriba Güey En serio No Vamos a bajar Hay un orbe Abajo Una pluma Ok Genial Creo que no se puede bajar más Porque si no me va a sacar La chucha Porque el camino No continúa Ok Esto va a ser interesante Up 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 Deben salir Como enemigos Culeados Acá Para pelear En este ángulo De cámara Sería Inaudito ¿Qué? 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 Matado a un dragón Cuidado Oye quiero Tengo harto juego en el Que he bajado Desde la Store de Playstation Tengo Infamous Tengo cual otra era Que se llamaba Mira la lanza Soul Soul No se cuanto Soul La mierda Estas notas Me la soban Me la sudan Que hayan mas weas Te puedo decir que no espero la wea Tengo Infamous Dos El soul Oh puta la wea no me acuerdo El nombre culiao A ver Acá lo puedo ver Si esta una wea no Disculpe que interrumpen la wea Pero es que Tengo que saber cual es Demon soul Ese Demon soul Ese Demon soul La wea no quiero Interrumpiendo En que pasa wea Pero esta bien Fue en mi canal Puedo hacer lo que quiera Cierto La torre de Delfos No es de los elfos Delfos Mal chiste wea Parejito Ahi esta las dos serpientes Que falta Hay una granduda Ahí No Que bestia Culiana Arrancia Parece una quimera Es una quimera Buen Una quimera Es una quimera Es una quimera Es una tanga Oh Oh Ese es increíble Oh Oh Motherfucker Me hizo rejadir Para acá ¿Dónde te vas? A salir el R1 Oh ¿Por qué no lo hiciste wea? Oh Me hizo rejadir Ahora si A ver Oh Vale Kratos Le he cortado la cola Kratos Eres muy malo ¿Por qué me están tirando? Oh Eso sí que dolió Es como que le corté la cola Oh Oh ¿Por qué me están tirando la cola Kratos? ¿Por qué me están tirando? ¿Qué cago? ¿Por qué me están tirando? ¿Cómo que miren? ¿Por qué me están tirando la cola Kratos? ¿Por qué me están tirando la cola Kratos? No me están tirando la cola Kratos ¡Cabezazo, hijo! ¡Uy, eres un maldito sádico, hijo de Zeus! ¿Me siento corto, me da la exclusividad? No. ¡Uy, evolucionaste, güey! ¡Jale! ¡Uy, me metió por el olfete! ¡Venga! ¡Hop! ¡Fuck! ¡Ah, quería pelear con este chido, marido! ¡Va, como le pelearon! ¡Oh, chido, marido! ¡No importa, güey! ¡Mierda! ¡Paga mierda! ¡Uy, te saca el culo! ¡Uy, eso tiene que doler! ¡Oh! ¡Solamente tengo tres palabras! ¡Impresionante, güey! ¡La cago! ¡Ok! ¡Ok! Sigue jalando Y son tres, güey ¡Qué güey hiciste! ¡Tremendo mecanismo, güey! ¡Qué güey! ¡Ey, se va el avión, cuchero! ¡Ey, se va el avión, cuchero! ¡No! ¡Interesante! ¡Ja! ¡Lleguen! ¡Vamos! ¡Eso está muy fácil! ¡Nah, qué ne! ¡Saltando aquí! ¡Hup! ¡No puedo pegar! ¡No, no puedo pegar! ¡Nah, solamente puedo asustar! ¡Pero cuando me lo dicen, mal sistema! ¡Ok! ¡Hup! ¡Uh! ¡Oh, ahí tuvo calor! ¡Quiero culiar! ¡Grrrr! ¡Came! ¡Uy, también puedo coger el escudo! ¡Ah! ¡Oh! ¡De puta! ¡Ya me tienen los cojos llenos! ¡Ven pa' acá! ¡Ven, ven, ven, la güey! ¡Llena! ¡Y vos! ¡Cornudo, culiado! ¡Ven, golpeame! ¡Te quiero noquear, güey! ¡Ven, golpeame! ¡Tente desafío! ¿Qué me dijiste? ¡Uy, chato! ¡Oh, mi hijo! ¡Ven, no te delujes! ¡Oh, no te delujes! ¡No te delujes! ¡Oh, la cadena, culiada! Están que arden, güey, ¿eh? Que alguien me detenga. Para atar la raja, pavo. Con la cola, se ve. Oh, ya. Ok, lo entiendo. Viste mierda. Energía, güey. Pero estoy hasta 70%. Ahora tengo 100. No estoy lleno todavía para usar el poder de hielo. Si se fijan, le cambio el fuego y está azul. Y el otro está completo. Voy a completar a... Cuarta la completo. Uh, se comió 982 casi. Sé que no es por acá. Creo que es muy bueno. No, si es por acá. Siempre quiero ir en el sentido contrario porque quiero encontrar crococorcrofres. O cococorcrofres. Me dio la... Bueno, para lleno... Para lleno que un día, güey. ¿De eso qué es? ¿De eso está hablando, güey? Oh, una más Oh, sí, tengo 5.000 Ahora sí, me pueden decir que Tengo que hacer el Vamos Potenciar Triángulo, movimiento, espíritu de Hércules Valor de Hércules Ascensión olímpica, caída de aire Era triángulo Ah, pero era con el rojo What the fuck A ver ¿Cómo puta era la weá? A ver Ah, en modo furia Combo múltiples Poderoso, pero lento con un final explosivo En modo furia También en modo furia, con razón no saltaba Toda la weá en modo furia Modo furia es cuando me lleno con weá a los lados Y me dice L3 y salen las cadenas curia con fuego Es en modo furia Hostia, weá se mueve No quiero los dos más A quienes tienen ojos para ver Les ofrezco el rayo de Zeus El rayo de Zeus Que interesante ¿Electrocuta a tus enemigos? ¿Electrocutando a tus enemigos consigue orbes azules? A esto así estoy volando Entonces aquí sacamos energía A ver ¡Electrocuta a tus enemigos! 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 Comey Comey Y Uy la coda es muy bueno ah Y ¡Chudo! ¡Uy! ¡Iguien sale de la orilla, maricón! ¡Roculión! ¡No mamá! ¡Uy! ¡No te abra! ¡Necesito subir, weón! ¡Ah! ¡Como mierda! Habían dos weas arriba, weón. Ojalá pueda devolverme aquí. ¡Oh, así ya! ¡Menos mal! Pensé que la había perdido acá, oro. ¡Oh! ¡La última pluma de Fénix! ¡Energía! ¡Ojo! ¡Mejores de magia! ¡Qué bien! ¡Chum! 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 ¿Por dónde? ¡Chum! Por acá aparece la wea. No voy a leer esas notas culiadas, weón. Compré una cagada para no leer, weón. Para jugar. A ver qué hay aquí. No parece que es para allá la wea. O sea, sé que es por donde me vine, pero parece que este es por acá. ¡Eh, colega! ¡Eh, colega! ¡Por acá! ¿Qué hay acá abajo? ¡Pues la que la cagué! Bueno, no importa. Eso pasa porque siempre hay dos caminos. ¡Súbete, weón! Serpiente culiada grande, weón. ¡Aca, pa, ja! ¡Aca! ¡Vamos, cabrón! Se escucha una voz de culiada. Mira, hay como una escalera acá, weón. ¿Ves? 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 ¿Qué os dije? ¡Vamos, Kratos! ¡Sube la wea! ¿Cómo te hacen las cadenas, weón? ¿Cómo que es por allá la wea? ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Hop! ¡Hop! ¡Ponches más! ¡Torpeando de nuevo! ¡Hop! 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 Oh, me hizo cagar Oh, ratas No te vayas a morir, puto Va a darle la raja Oh, cachorrito Va a darle la raja también Maldito Oh, fuck, verde Que la buena altura, güey Perras, julia Están muy duras Sigamos subiendo, mierda Salta ahí ¡Fuerza! Ah, mierda Esta es la segunda Fantasilanda con chitumare Ah, mierda ¿Qué es esto, güey? Creo que eres muy choro, güey Obviamente Oh What? He muerto Motherfucker Motherfucker Tenía una secuencia Pero era muy rápido Y no alcancé a hacer nada Otra vez Cuando dije que era muy cabrón Vamos Ahí viene un güey Sácale a este Ahí tira Triángulo Lo cagué Lo monto el socio Cuadrado Círculo Estoy vivo Estoy vivo Está la segunda Faltaría una Cool Amigos Ha sido suficiente Por hoy De este Dios de la guerra Ascenso Ascenso Algo así Ascensión Es como Ascenso Algo así Así que nada Espero que te haya gustado Deja tu like Tu comentario Nada Que lo que estaba diciendo antes Espero que Agradezcan el esfuerzo Que hago Por traerles Esto de Consola A lo que mi canal De juegos De video De PC Y ahora de Consola también Así que Muy agradecido Que muestren su cariño En comentarios Dejar caer los likes Así que Nada Espero que les guste Nos vemos en otro capítulo Un like Comentario Los leo todos Son mis suscriptores Fieles Nada amigo Un abrazo Nos vemos Chau